ROW ME WONDERFUL BUMPUCRAP 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 RASTA PARAILES YA EL DIN FUE JOANI JOANI EL PISHI PAUSANI EL HONDULI LA GANMAN YOANI YATANI LUCHAENI EN EL ENCOUDIAN PURRE QUEMEN SI el GRUPO SE BUEN ARRESIVO, SE PONE LETAL PERO ME DI CUENTA DE PROBLEMA DEJÉ MI DITA TE LLEGAR O UN DIPLOMA PARA ESPECIALISTAS LALMÁN QUE YA NO RESPETARÁ AGO A UNO MILES CARA LIMPIANDO EL COMETA Cuena tuétete, cuétate. Cue, o, 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 o. Cue, va, 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 va. Militarme, militarme, intentame las propuestas. Por favor. Perfectamente, abatend llegar a la desnilte. Lo vi tengo en un accidente. Era coronelดだ, провод дельのvela. No quiero a la ola verle Ella me dice que siembra Es una onda en la derecha El momento te hace mal Cuando limpia la copeta te hace mal La gama fue a raza Mi hija fue a invitar de un party Que no tiene que quitar todo el uniforme Ando super enviado Por eso si se va a fumar que se fome Quiero que se acabe fumar Si no se va a fumar Si no se va a fumar Mi metal, mi metal, mi metal Limpia la copeta Yo te lo pido Soy muepa, muepa, muepa Mi metal, mi metal, mi metal Limpia la copeta Por favor Para canes de tu vuelo 70 Cariño, esta casa porque no te sientas Ves pa' acá, pa' regalos los corticos Lo que pasa que solito mejor Me explico que lindo Te queda tu boina, te queda tu boca Quisiera ver tu cuerpo Pa' coger esa ropa Vete que tienes cuenta Si saco mi escopeta Si te pasa en la vuelta Mi metal, mi metal, mi metal , mi metal Limpia la copeta Vete que me la copeta Yo te lo he peor Por favor Say whoa ,oh 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 Say huepa , huepa , huepa Mi metal, mi metal, mi metal Mie vivez la copeta El blog en la escoria y en la escoria y en la hondure. Tú andas super lento y nosotros es pesetao. Te aconsejamos que te apure. Tú estás diciendo que tú has bajado. Eso se entiende que te molesta y te duele. Tú vas a ir pero no te bajas. Aunque no tengas pa' ver. La escopeta, la escopeta. Fuego pa' esto pa' que sepa. La escopeta, la escopeta. Estás bajando el copa que ni te meta. La escopeta, la escopeta. Oye, tú estás bajando pa' que sepa. La escopeta, la escopeta. Oye, tú estás bajando el copa que ni te meta. Tú mismo sabes cómo va. DJ Rompi, tú mismo sabes cómo va. Ya estás para el B. Cómo va. Vamos, vamos, métete, métete. La escopeta, la escopeta. Fuego pa' esto pa' que sepa. La escopeta, la escopeta. Estás bajando el copa que ni te meta. La escopeta, la escopeta. Oye, tú estás bajando pa' que sepa. La escopeta, la escopeta. Oye, tú estás bajando el copa que ni te meta. Esto es mi nuevo disco pa' que no te haga el sordo ni el pisco. Dedicado pa' la jefa, pa' la pura, pa' mi hermana, Pa' mi hijo, pa' mi burro. Pa' mi familia, pa' mi tía. Pa' mi tío. Pa' los que siempre están conmigo. La buena, 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 mala. What's that about? Ja, 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 ja. Mira. Rasta Farayle. Chocolato. Chocolato. Ragamonfo. Sacando mis conclusiones. Sacando mis conclusiones. Mira. El Honduras tiene que dar opiniones con el maestro de composiciones. Ragamonfo. En memoria al defunto abismo. Rasta Memba. La pública. Guida. Pasando mis conclusiones. Casando처� Gia tribe. V y ali. Un Sweden. Deja applicable. oppare en el maestro. Estab?!" Gracias.